Empezó como un completo Don Nadia de Santa Cecilia, como yo. Pero cuando tocaba su música, hacía que la gente se enamorara de él. Salía en películas, tenía una guitarra increíble, podía volar, y escribió las mejores canciones. Pero mi favorita es... Vivió la clase de vida con la que uno sueña. Hasta 1942, cuando lo aplastó una campana gigante. Quiero ser igualito a él.